Bienvenidos a todos, mi nombre es Elaine Enriquez y para mí es de mucho placer compartir con ustedes. En este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con la cantante Romina Cantale, tras los adelantos en los últimos meses de canciones fueron nutriendo un repertorio que hoy se completa y le dan forma a un álbum de adoración, Lugar de Adoración, es el título de la placa que la cantante argentina acaba de lanzar y que además el regreso a los escenarios y giras, algunas de ellas en el exterior del país. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo tenerte acá en el programa de hoy! ¿Cómo están? Un placer estar compartiendo este tiempo con ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad es que muy muy contenta de poder compartir con ustedes este tiempo. Bueno, nosotros estamos felices de conocer todo lo que está pasando en estos momentos en tu vida, tu vida ministerial. Cuéntame, si te fueses a describir, ¿cómo lo harías? Bueno, apasionada sobre todo por la adoración, soy una adoradora, eso es lo que más resalto siempre. Amo adorar a Dios con mucha pasión sobre todo, es algo que me caracteriza. Cada tiempo, cada momento en el que puedo compartir una adoración, no es simplemente una canción más, no es simplemente reproducir una canción como un disco, como una grabación, sino el poner toda la pasión, que es lo que Dios nos pide que podamos hacer, amarlo a Él con todo el corazón, con toda la mente y con todo lo que somos. Y eso es lo que caracteriza cada una de las canciones que dan el mensaje de esperanza que es Jesús. Qué importante, qué maravilloso poderle cantar a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué inspiración, qué te llevó a que hoy nos trae este tema precioso al Saré. El mensaje más central, más importante es el Salmo 121, con un paralelismo con Hebreos 4, que dice que nos acerquemos confiadamente al Trono de la Gracia para encontrar el oportuno socorro, que es el que nos acerca a la presencia de Jesús. Y bueno, esta canción es la única, digamos, original, original, que dice letra de música, de este álbum que es Lugar de Adoración, que es el que hemos presentado hace poquito. Y bueno, lo que presentamos ahora de alzar es el video. Pero el mensaje central también es ese y obviamente sobre todo en general, ¿no? El mensaje de la canción es la invitación a rendirnos a Cristo, rendirnos a nuestro socorro eterno que es Él. Él es todo lo que necesitamos. Y también en una parte que es muy importante, ¿no? Hablando de ya no estar claudicando entre dos pensamientos, ¿no? En una parte dice ya no quiero tener dos altares en mí, sino que quiero rendirme por completo a Cristo, a la presencia de Dios. Y eso es el mensaje central, ¿no? De rendirnos de que no haya dos altares, ¿no? Como cuando en el Antiguo Testamento le dice hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. O van a servir a Baal o van a servir a Jehová. Entonces, lo importante es eso, no estar en el medio, no tener un corazón tibio, no tener un corazón en duda, donde a veces estoy acá, a veces estoy allá, sino estar centrado, como decía antes, ¿no? Vivir apasionadamente, con un corazón 100% o más también rendido a Dios para que Él pueda ser el centro de nuestra vida. Y, bueno, ese es el mensaje central más importante de todo, rendición y es importante, ¿no? Que podamos tener, vivir con un corazón rendido a Dios. Eso es lo más importante. Maravilloso, me encanta. Es un peso de gloria porque es un mensaje que todos, en algún momento, debemos de recibir. Aquellos que ya están en Cristo y los que han de venir, ¿verdad? A través de tu ministerio, Dios te ha enviado a la tierra para cumplir un gran propósito. Y eso es maravilloso. Cuéntanos, ¿cómo surge la invitación de Cris Reyes a ser parte de esta canción? Bueno, con Cris Reyes hemos grabado anteriormente la canción, el cover Levanto un Aleluya, que es de Battle Music, y ya hace algunos años atrás, que fue antes de la pandemia. Y la verdad que después de eso ha quedado una gran amistad con él. Él es un amigo de la familia y realmente él es parte del ministerio y de todo lo que vamos haciendo. O sea, con él siempre estamos conectados en eventos, en participaciones. Y obviamente sentía, porque en esta grabación, que fue el lugar de adoración que hicimos, que ahora ya está disponible en todas las plataformas, lo que el sentir que Dios había puesto en el corazón es conectarnos, obviamente conectar propósitos con personas que sean adoradores. Y obviamente, bueno, ya sabemos que Cris es un adorador, que eso es lo más importante. Y era sumamente importante que él pueda estar compartiendo esta canción de rendición, ya que, bueno, obviamente es parte de nuestra familia y siempre es de mucha, mucha bendición. Así que la verdad es que fue un placer poder haber compartido, poder contar con él. Y, bueno, a todos los que también participaron en el álbum Joyful Gospel, Janina Galeazzi y, bueno, recordado, Cristian Canteros, que hoy ya partió con el Señor, pero, bueno, realmente fue una unión de propósitos para adorar al Padre, eso es lo más importante. Definitivamente que sí, le damos un saludo a Cris Reyes, que importante, ¿verdad?, llevar el Evangelio de la forma que ustedes lo están conllevando. me ayudó mucho a entender todo lo que estás compartiendo con nosotros hoy por el título que lleva el álbum, Lugar de Adoración. Ahora, eso es algo bien íntimo y bien personal con el Señor. Exacto. La realidad es que soy una persona sencilla, Dios siempre me habla desde la sencillez, desde que a veces queremos sorprender a Dios con cosas súper espectaculares, y lo que a Dios más le sorprende es un corazón rendido, ¿no? Y hemos estado pensando en nombre y no queríamos ponerle un nombre, o sea, orando, obviamente, pidiéndole a Dios la dirección, de cuál era el mensaje central, ¿no? Y a veces no era, o sea, estábamos buscando el nombre, decir, bueno, por ahí un nombre súper espectacular, pero realmente es algo tan simple, o sea, y tan, hasta obvio, parece el nombre Lugar de Adoración, es como decir, disco de alabanzas o disco de canciones, pero justamente es el mensaje central y es tan sencillo como tan importante aclarar lo obvio, lo que Dios realmente busca, obviamente Dios busca adoradores, pero adoradores que le adoran en espíritu y en verdad y que hacen un lugar de adoración en cualquier circunstancia, que no están esperando el lugar perfecto, la casa perfecta, nosotros eso lo hemos grabado en un estudio en donde es un estudio físicamente, el lugar es un estudio secular, donde, o sea, las cosas que se hacen ahí no son las que nosotros realmente esperamos en un tiempo de adoración, entonces a veces pensamos que todo tiene que ser perfecto, justamente ahí es donde Dios nos lleva, ¿no? A donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde hay drogas, donde hay gente que vive muy alejada de Dios y donde hasta se han cantado canciones que glorifican o directamente están lejos de Dios y obviamente no se compara en nada, obviamente es un lugar súper privilegiado que es el estudio que era anteriormente de Alejandro Lerner, pero lo central es eso, es darle la importancia que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, podemos hacer un lugar de adoración y transformar atmósferas, transformar ambientes y hasta hacer de bendición a las personas que estaban ahí, justamente hay muchos testimonios de personas que pudieron sentir y conocer la presencia de Dios y bueno, eso es lo que más es importante. Romina, ¿qué tiempo te ha tomado para poder finalizar este álbum y de todas las canciones que tienen un lugar especial? ¿Cuál de ellas es la que más te identificas y la que más gusto te da en el momento de ministrar de que esa canción sea parte del repertorio? Bueno, una vez me hicieron una pregunta así y yo respondí que, a ver, cada canción tiene su importancia, ya sabemos obviamente, que es como un hijo, ¿no? O sea, un hijo los ama a cada uno de manera especial, no es que ni más a uno ni más a otro, pero cada uno significa algo para su padre, para su madre, para sus progenitores, pero la verdad es que sí, el que más significaba en este momento porque justamente es la última canción que Dios me dio la posibilidad de componer que fue justamente Alzare y tiene este, bueno, este mensaje, pero justamente porque es la última que he podido componer, la verdad que fueron todas muy especiales, la canción que hemos compartido con Cris Cantero fue la verdad que muy especial, sobre todo haber tenido el privilegio de poder compartir ese último tiempo, no sé si algunos saben que él se fue con el señor hace algunos meses, justo después de haber publicado esa canción y, bueno, la canción con Gianni Galeazzi, o sea, todas las canciones con Joyful Ghost, la verdad es que es tanta la emoción y tanto lo que disfrutamos, cada canción, sé que cada una tiene algo especial y hoy al ver cómo fue algo genuino que salió en ese momento, obviamente fue todo realmente genuino y en vivo y natural, obviamente, o sea, lo podemos escuchar y disfrutar y hasta administrar nuestros corazones y hemos recibido testimonios y mensajes de personas que lo escuchan y nos dicen lo que Dios hace en ese momento y eso es lo más importante, pero bueno, la última, última vez alzaré porque hace mucho tiempo que no compartía una canción que yo haya hecho letra y música y esa es la que puedo hacer con Cris, ella es la última. Romina, en un momentico, regálanos uno de esos testimonios y pero antes, ¿cómo fue la experiencia, el clima, la atmósfera, el ambiente de adoración cuando estabas grabando el videoclip? Bueno, eso fue algo de lo que más habíamos estado por mucho tiempo orando y pidiéndole al Señor, era justamente el pedido de adoración más grande y de hecho todo lo que fuimos tomando decisiones y conexiones y buscando herramientas técnicas incluso para que lo que suceda ahí sea algo genuino del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo pueda fluir con libertad y se pueda respetar hasta los más mínimos detalles y compartirlos, que sea obviamente un tiempo donde hay un lugar de adoración, donde se adora con libertad, no como una grabación, sino como un tiempo de rendición y justamente lo que habíamos dicho era que era una de las más grandes oraciones, era que ese lugar sea un lugar de intimidad donde estábamos todos reunidos con el mismo sentir, con el mismo propósito, que era levantar la voz de Dios, que sea levantada la voz de Dios y que desde el lado de afuera, desde las personas que están mirando desde afuera, que sea como una ventana, esta comparación, que es lo que compartía con los chicos, como si hay una ventana abierta donde desde afuera esa persona que está mirando el video está espiando y está recibiendo y está siendo parte de lo que está pasando en ese lugar de intimidad, de adoración, y particularmente, por ejemplo, en la canción con Gianni Galeazzi, hubo un tiempo en el que hubo una adoración espontánea, un mover profético, un tiempo de oración en el que habían personas, incluso habían personas que no conocían a Cristo, que estaban trabajando técnicos y sintieron que se quebrantaban. Algunos le han llegado a decir a Santi, mi marido, que es el que estaba trabajando como productor del lado de atrás, le dijo, uno de los técnicos, le dijo, no cristiano, o sea, no tenía conocimiento de Dios o no tenía, sí, no era cristiano y le dijo, no sé qué me pasa en este tiempo de la canción con Gianni, no sé qué me pasó, pero sentía muchas ganas de llorar, sentía que estaba llorando y no sabía por qué y bueno, Santi le dijo, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo que algo está generando de esa forma, obviamente, no en todos produce lo mismo, pero en algunos le produce, bueno, como ya sabemos, quebrantamiento, en algunos le genera una alegría, en otros les da libertad y se les va el dolor de cabeza, se les va las cargas, pero ese tiempo, en esa canción, particularmente con Gianni, fue un tiempo en el que estábamos todos tan conmovidos y sorprendidos de la presencia, la atmósfera espiritual en este momento que terminó la canción, terminó de grabar, se apagó la cámara y nos quedamos más de la mitad tirados en el piso, algunos sentados llorando, se puede ver como algunos estaban hasta llorando, la ropa mojada con lágrimas, y eso, algunos se fueron, uno de los chicos agarró, cerró la puerta, se fue a un rincón y siguió llorando porque Dios lo había empezado a quebrantar y eso es lo que, obviamente, más de lo que le habíamos pedido al Señor, no que la gente llore, sino que produzca algo, porque no es llorar el Espíritu Santo, pero sí lo que genera en ese momento y eso genera decisiones, transformación, restauración, no un emocionalismo, obviamente el Espíritu Santo llega a nuestra vida tocando emociones, que esas emociones nos llevan a tomar decisiones, a tomar pasos que nos acercan más a Dios, arrepentirnos, que es un fruto del Espíritu Santo y eso es lo más importante y es más de lo que le habíamos pedido al Señor, realmente Dios nos sorprendió y hoy poder compartirlo y también al día de hoy constantemente recibir mensajes, decir la verdad es que cada vez que escucho esta canción me termino tirada en el piso, una amiga que me contaba Janine, termino tirada en el piso, quebrantada, llorando, porque quiero rendirle mi vida a Dios cada vez que escucho la canción y escucharla y escucharla y eso es lo que realmente estaba, Dios había puesto en nuestro corazón, que pueda compartirse eso. Gracias por ese lindo compartir de una vivencia y también un testimonio poderoso para la gloria de Dios. ¿Qué podemos esperar ahora próximamente de Romina Cantales? Bueno, ahora vamos a terminar de sacar todos los videos de cada una de las canciones, de cada uno de los tracks que hemos grabado ese día. Nos quedan dos, sí, dos, que son la de Somos los hijos y el cover de Champion. Bueno, Somos los hijos hicimos una reversión muy, muy, muy linda, muy, con ahí unos efectos sorpresa para el final que obviamente ya lo pueden escuchar hoy en Spotify y en todas las plataformas, pero el video físicamente, o sea, el video para que lo puedan ver, ya lo van a poder ver la semana que viene y la otra semana o algunas semitas más Champion y ya ese sería el final, pero es importante que se puedan suscribir en YouTube, sobre todo que ahí es donde vamos a compartir el video para que les llegue la notificación que es Romina Cantales. Bueno, la familia OVM Radio, OVM TV, también tenemos a Toulouse Radio que le envió un saludo muy especial y os comparten este programa en su radio y estamos felices, ¿verdad? De poder conectar con muchas más personas para darle gloria a Dios y recibir esos mensajes tan importantes que son transformadores para cada vida. Quisiera que en este momento nos compartieras cuáles son las plataformas que has escogido para transmitir tus canciones, tus mensajes, tu persona como ministerio y como la mujer de Dios que tenemos en medio nuestro. Bueno, para escuchar todas las plataformas digitales, Spotify, sobre todo, es la que más escucho yo, pero bueno, cada uno tiene su plataforma favorita, en Deezer también, hay algunas más, pero está en todas y bueno, en YouTube Romina Cantale, todo es como Romina Cantale, en Facebook estoy como la fanpage Romina Cantale Ministerio y en Instagram Romy Cantale punto ok. Ahí me pueden seguir y bueno, constantemente siempre estamos compartiendo mensajes, novedades y también mensajes de lo que Dios va haciendo, testimonios, obviamente, y siempre mensajes de aliento para poder seguir dando el mensaje, ¿no? Romina, aquí tú tienes tu casa, así que eres siempre bienvenida, gracias por este hermoso tiempo y nos vemos, seguimos trabajando en el reino del Señor, así que hay mucho por hacer y mucho que compartir, muchísimas gracias. Así es, gracias, gracias a ustedes infinitamente, yo los vendí agradablemente y los sigo usando. Gracias y gracias a todos ustedes, síganos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, Instagram, Twitter y nuestro sitio web en www.ovmradio.com para todos ustedes, un lindo día, no sé dónde se encuentren en este momento, no sé en qué horario en este momento están viendo el programa porque sigue en las redes sociales, pero los amamos, los bendecimos y nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión www.ovmradio.com www.ovmradio.com